Do it you, gang Yeah Me sé que tanto ves Me tiene miedo Y ya no pa' mi compa Bajo el suelo El fuego de mi verso Derretí en tu hielo Y pa' grabarte el tema Cancelé un vuelo Un frasco picador Y un par de blancs lleno de mari Me llega el olor de tu perfume Dentro del party Yo no tomo alcohol Me entonó tu nuevo Mami, yo te protejo Soy Richard de Camby Vamos a casa Si bailamos encima de esta dame Llévame de la mano Si gozario de Fonami Grabaste una peli Que se llevo en tu logra Mi palo del hueso Pusho gun Pusho gun Pusho gun Con tanta droga Y la mente se me puso spicy Pero trátame suave Porque soy Fragil Más feels Bad feels Yeah El dinero que hay del cielo Me lo fumo O lo quemo No me pidas un beso Son veneno Avísame Si te interesa Si venís a acompañar Mírame desde lejos Que me pegan Que me pego A estos feelings nego No es un juego Dependo del amor Y es lo que menos tengo Un fraco picadero Y un par de brin Lleno de mar Y me llega el olor De tu perfume Dentro del party Yo no tomo alcohol Me entono tú Tú no hay voz Mami Yo te protejo Soy Richard de Camby Vamos a casa Si bailamos encima de esta dame Llévame de la mano Sigo saliendo conami Grabaste una peli Que se llevó todo lo grammy Pa' lo del cuesto Sugar Pa' vos tu sugar Daddy Soy frágil Y fácil Casi Que me estrapó Con la chica Fancy Siento así de sad 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 Siento así de sad